muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educar para este vídeo lo que te traigo es cómo vas a poder instalar zoom pro de una manera gratis si eres docente de secretaría de educación si no pues vas a poder tener el loom pero pues no va a ser como tal la versión pro listo entonces por favor no olvides suscribirte y empecemos entonces teniendo como tal nosotros nuestro navegador vamos a ingresar vamos a escribir loom en la pantalla lo va a buscar en google y yo le voy a decir listo vamos a abrir que es importante de esto que tengamos en cuenta como tal que este alumno lo tenemos porque sí sino que realmente voy a darle control chip n entrar a cada alumno sino que un profesor de secretaría de educación el que le pasó la solicitud de alumno para que ellos nos dieran la licencia gratis entonces y gracias profesor héctor escamilla que fue la persona que hizo que nosotros tengamos esta versión pro y también gracias alumno porque realmente pues nos dieron la versión pro para dictar nuestras clases para grabar nuestros vídeos de una manera fácil yo le voy a decir acá obtenerlo listo cuando yo le digo obtenerlo él me pide un email entonces lo importante es que el email debe terminar en educación bogotá punto de puntocom y en ese caso si el correo termina en educación bogotá con el correo que envió el profesor héctor escamilla alumno y realmente ellos habilitaron todo el dominio de educación bogotá punto de puntocom para que fuera y la versión pro entonces esta versión tiene un costo de cinco dólares mensuales pues gracias a al profesor héctor que se tomó el trabajo de enviarlo y tenemos eso pues esta herramienta de una manera gratis y listo entonces dicen necesitamos verificar tu correo electrónico entonces cuando yo le dé mi correo y toda esa cuestión acá le doy crear cuenta y cuando le doy crear cuenta realmente que va a pasar va a pasar que él me va a llevar al final y me va a decir necesitamos verificar tu correo pues yo le digo a listo verifique lo reenviar perfecto entonces le doy clic acá o que lo envíe les va a salir la primera vez luego nos vamos a ir a nuestro correo y en nuestro correo nos van a decir ok queremos verificar la cuenta de estudiante o de profesor de alumno le damos clic acá simplemente venimos y le damos clic en este espacio luego de eso nosotros vamos a entrar y vamos a poder ver la siguiente pantalla nos va a preguntar si realmente nosotros estamos fui no la no me la no la tengo realmente es que va a pasar él me va a decir venga usted es profesor sí y luego de que yo le digo que soy profesor él me dice ya verificó su correo perfecto me va a mandar este aviso me va a decir usted ha sido verificado como un estudiante o docente y aplica para el descuento de la suscripción pero alumno entonces simplemente por eso nosotros ya tenemos la versión pro esto pero y como lo utilizamos ya tenemos la versión pro perfecto pues lo que vamos a hacer nosotros estando dentro de loom esta es la parte de loom cuando vamos a instalarlo entonces él nos da dos opciones entonces vamos a mirar aquí yo la tengo por acá entonces yo le puedo decir a él bueno voy a descargar loom y él me dice listo vamos a descargarlo yo le puedo decir nuevo vídeo y él me dice venga pero no tengo como grabarle ese vídeo entonces visitemos a google chrome listo y activa me desde las extensiones instálalo en el cromo no lo estamos instalando en el computador eso es importante entender lo estamos instalando vamos y le damos clic a instalar añadir extensión y en ese caso lo vamos a instalar dentro del equipo dentro del chrome no dentro del equipo entonces ya que he instalado que va a pasar él me lo va a agregar acá como una extensión vamos a esperar que lo haga entonces está comprobando en el momento él va a llegar y me lo va a poner en esta partecita listo entonces vamos a ir y le vamos a activar como tal la grabación entonces para activar la grabación yo simplemente le doy clic me deja simplemente voy me paro en google ojo si no pongo en una pestaña m estar en una pestaña entonces le va a decir google y luego de que estoy en cualquier pestaña ya le voy a decir listo voy a grabar en este caso yo no puedo grabar la cámara porque la cámara de mi computadora está utilizando por él está siendo utilizada por el programa en el cual yo estoy grabando pues yo necesariamente le voy a decir grabar únicamente la pantalla y le voy a decir todo el escritorio perfecto o una una pestaña en específico yo le digo todo el escritorio y hoy le digo acá comenzar grabación entonces comenzar grabar él me dice la pantalla 1 la pantalla 2 yo le digo la pantalla 1 compartamos la es él me va a decir a listo que tiene acá realmente a ustedes va a salir aquí pues la cámara y demás a mí no me va a salir pero pues acá yo le digo ocultar y ya él está grabando esta parte entonces nosotros podemos movernos acá podemos entrar a qué sé yo vamos a entrar a net acá para lo que ustedes quieran entrar o a class room o lo que quieran mostrarle a su estudiante y vuelvo y repito recordemos queremos darle las gracias al profe héctor pues por esa labor porque realmente es una herramienta muy buena y muy facilita de usar cuando yo ya termine la grabación simplemente voy a ir y le voy a dar clic acá aquí es para terminar la grabación vamos a terminar la grabación vamos a ver qué grabó entonces acá me dice listo perfecto pues yo le voy a silenciarla para que no hable pero realmente si nosotros avanzamos vamos a ver que debió grabar cuando yo entré a anita cat y luego entré a classroom perfecto e inmediatamente vemos que eso fue lo que se grabó listo perfecto entonces ya tenemos la grabación como tal y al tener esa grabación que vamos a hacer con ella nosotros lo que vamos a hacer es vamos a decirle venga vamos a copiar ese link ya no copiamos el link te lo mandamos a nuestros estudiantes como a por classroom como ustedes quieran está perfecto yo puedo ir acá y decirle por whatsapp los que los tienen por whatsapp es simplemente dentro al whatsapp mientras el whatsapp le voy a decir al cualquiera de los contactos oa todos no sé si tienen un grupo de difusión lo que tengan simplemente en mi caso pues lo voy a pegar acá en el blog de notas para que ustedes se logren dar cuenta de que ahí tenemos el archivo el estudiante va a poder verlo vamos a probar eso control chip n entramos como modo incógnito como si fuera otro computador pues va a decir a listo perfecto verlo y ya el estudiante lo está viendo sin ningún problema vale listo y espero que haya sido un vídeo de muchísima utilidad que dios les bendiga y por favor no olviden suscribirse bendiciones hasta luego chao